Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y estén practicando su baile, porque es lo que vamos a bailar el fin de curso. Además, les tengo otra sorpresa porque espero que regresemos pronto a clase para ensayar. Y la sorpresa es de que vamos a hacer otro baile. Ya les tengo preparado otro bailecito chiquito para que lo podamos presentar y para envelar más. Bien, vamos a hacer un pequeño calentamiento, ¿se acuerdan los saltitos que tenemos? Y ahorita les enseño unos pasitos nuevos. Bien. Manos en la cintura. Voy a hacer esto. Colocionando arriba, flexión, arriba, flexión. Y bien, arriba. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Si les cuesta un poquito de trabajo, pueden utilizar una pared. Arriba, hilito, bien, arriba. Sigo. Bajo, ahora volvís bien. Bogo. B堆cita, bicicleta, 좋을, bici, Bicicleta, bicicleta. Biscicleta, bicicleta. Bicicleta, bicicleta, bicicleta. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer unos pequeños saltos Los saltos de cangurí, ¿sale? Chiquitos Chiquitos porque el piso es durito y nos vamos a hacer tan grandes ¡Gracias! Bien Vamos ahora Esto es para un calentamiento rapidísimo Bien Vamos a poner manos en la cintura por ahora Abro pies de pingüino Tengo que estar hablando el pingüino Flexiono Esto se llama de mi plié y estimo Voy a hacerlo dos veces De mi plié y estimo ¿sale? Después voy a intentar hacer arriba, arriba, arriba y bajo sin dejarnos caer bajo y